¡Ah, huele de agua, agua! ¡Ah, huele de agua, agua! ¡Ah, huele de agua, huele de agua! ¡Ah, huele de agua! Estas son las nuevas generaciones que ya se están contagiando del catrín. ¡Ella a veces baila conmigo! ¡Ah, huele de agua! ¡Ah, huele de agua! ¡Ah, huele de agua! ¡Ey, aguame, seamos amigos! ¡Ah, huele de agua, huele de agua! ¡Créeme lo que es ese día feo que es un grato! ¡Vamos, compadre! ¡No, huele de agua, huele de agua! ¡No, de mañana tiene que venir! ¡Mañana, miércoles me devuelvo! ¡No, pero vaya! ¡Para que le va el tubalión! ¡Ahí tiene payuco para ganar caballo! ¡No tiene que decir la verdad! ¡No, huele de agua! ¡Ay, huele de agua! ¡Ja, ja, ja! ¡Dame un abrazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Te abrazo! ¡No hay café! ¡Come esto! ¡Vamos a ver qué quiere! ¡No, lo voy a guardar para mañana! ¡No, mañana es otro! Aquel día que me dijeron chicle de molas que me caía de unas canadiesas ahí a bailar con nosotros. ¿Los otros muchachos también? ¡No! ¡Ah! 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 empeenas! ¡Ah! 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 ¡Esta es la mala хотя! ¡Ah! ¡Esta es una clásica tarde acá! ¡Aca! ¡ tahun! ¡Esta es otra clase tarde acá! ¡Es el Parque Libertad! ¡Ah! ¡Ah! ¡ya! ¡ctor! ¡Ah! ¡Ah! y después hay más visitantes que vienen de extranjeros gente que viene a querer conocer la que hará un poco para que cuando lo venden todo me da mal que me queden al barrio es lo que yo esperaba dicen y por estas cosas y por estas cosas sin querer, sin inercia no me lo voy a hacer mañana porque ya no lo vemos no, es que tengo que ver mañana ah va si no puede ser guagabacha mucho turista mucho turista mucho turista mucho turista y ya dentro de poquitos me voy a manejar una semana la mano y menos la mano y menos la mano y menos hola 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 te voy a comer vamos yo no se que le dijeron yo no se que le dijeron yo estaba jalando las canarias y el señor decía venga bailemos y el chico y que pasa no pasa nada a ver la vez no yo les voy a vender la foto desde mañana Vaya bueno, a verlo. Un poco se lo te llevo. A ver. No me voltees a verlo. El trussero está elaborando un calendario. Puta, me quedé dulce. Cada mes que pase, va a ser una silueta con una estampa diferente que va a aparecer ahí. Lleva como perfecto, también como gladiador. Ya no dijo nada. Es que ella no cree, mira. No, lo que ella quiere es que no lo haga. Como levantador de pesas. Madre. Cada mes va a ser una sorpresa. Hasta se le cayó el celular al hombre. Me puso nervioso. El que de invierno no sabe si va a ser la orquesta. Ya tiene un mes de no venir. Si es que lo que sucede. Recuerden que no querían este. Compagar un poco el evento de los delicios diversos. Y también como mucha vaina aquí también. Es posible que esté bien. Es muy probable. La orquesta va a estar en la plaza Morales. La orquesta va a estar ahí. En la plaza Morales. Lo están armando. Lo están armando. Creo que el otro está armando. Podría ser porque acabo de pasar por ahí. Pero ya lo están armando. Lo están armando. Lo están armando. Lo están armando. Lo importante es estar en el desfile. Activo. Y viendo lo que sucede. En el desfile. Ahí no se hagan así. Lo importante es estar pendiente. Cuando sea el día de la inauguración. Es chila grabar un rato allá. Es bonito ese efecto de agua que hacen en la noche. Y hacen esa pantalla. Y ponen la proyección del agua. Ahí está bien chévere. Yo no sé mucho más. La señora de los cinco. Hay que darle cinco y volar a ella. Te amo. Veinte. Ah voluntadese. Le iba a dar veinte dólares. Si quieres veinte. Mucho jugo de tamarindo. Mucho jugo de tamarindo. Mucho jugo de tamarindo. Mañana voy a estar bailando. Como sudo sabores. Está disfrutando. Esperando que los hermanos allá en el exterior. Se animen. Se escuyan. Y se vengan a bailar. Los hermanos allá en la casa libertad. Es algo bien bonito. Que hay muchas personas que vienen del dios. Y dicen que vienen frotando. Bueno vamos a ir. Desde aquí. Estamos leíando. Porque tienen algo. Algo bonito que van a ir a hacer acá. Con las zonas. Con la maraca. Y pues este. Es bueno también. Que en las zonas. Comenzamos. No, no. No, no. Pero en las zonas. No, 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 no. No, no. si viene tiene como nueve años bueno lo importante es que no tiene su brazo bueno pues agradecer también a ustedes que siempre están y el viernes también intento ir a Santa Ana y venido de muy lejos no que no ella da dinero pero se llama una pesadilla hay pesadilla con café no que pelo jajaja 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 aclara eso marcelito venido quien es quien quien es quien esta muda quedo jajaja 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 como era la cosa quien es mas famoso que quien es un privilegio es un privilegio poder estrechar la mano del hombre mas famoso del parque jajaja para ti es un privilegio para ti es un privilegio este es el parque de libertad no quiero a vos no esta mas pesado nosotros somos los changos este es el chango hay chango este es el chango mira porque se puede? no por contacto no esta bien dicen que cuando la gente se siente feliz la gente se siente feliz la gente se siente feliz es una estrella es una estrella es una estrella es una estrella no es una estrella los peros son duros que no se puede? aqui no vamos a hacer una cosa te voy a pasar un poquito de fama veni el teléfono te enseñale el teléfono te enseñale el teléfono te enseñale las pruebas o de tener más vista un poquito que nos pase este un poquito como vaya estos dos hombres se odian y se quieren a la mesa como dos hermanos los dos hermanos negros aqui estamos los tres chiflados uno ahi ahi esta mon vamos a ser chiflados mon yo soy muy alto puede ser chiflado el señor guirafael el teléfono el teléfono el teléfono el teléfono el teléfono la tripleta suicida del parque libertad el teléfono este hombre asi como lo ven ahorita donde esta parado el teléfono el teléfono el teléfono el teléfono el teléfono lo que caso 者 lo mio estoy cumpliendo años felicidades comproles los años felicidades 8 9 ày ¡Adiós! ¡Gracias!